Música 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Bravo, bravo, bravo Esa aplauso es enorme para la rubia y la morena Que nos deditaron con una canción Al nuevo tiempo que les presentamos El corrido para esa rubia y esa morena Que nos deditaron con esta canción Ahora les cantamos un tema Dice maestro Estoy creyendo una rubia y ahora la morena también No hay un poco al decirme La voz me quiere muy bien Estoy creyendo una rubia y ahora la morena también El útero desde el cielo Debo reposar Esta estrella que estrella Ninguna de su papá Estoy creyendo una rubia Y a una morena también Debo reposar Debo reposar La estrella que estrella Acarra la copa pronto para gozar el amor La rubia y la morena para cambiar ese amor Pero una estrella feliz que me gusta el amor El útero desde el cielo Mejor reposar Mejor reposar Mejor reposar llorar Esta estrella que estrella Que me gusta el amor Agarra la copa pronto para gozar el amor La rubia y la morena para cambiar ese amor Pero una estrella feliz que me gusta el amor Eso, ahí quedó, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, ahí quedó Algo así, compadre Estamos a bailar, cómo no, ya Están